Hoy es miércoles y los miércoles siempre tenemos algún invitado, alguna invitada que nos permite reflexionar, que nos permite también hacer un recorrido de una vida militante, una vida inspiradora. Y en este caso le voy a pedir que se acerque al micrófono y le voy a dar la bienvenida a Maru Vieli. Le vamos a dar un aplausito. Bueno, Maru es legisladora porteña, pero antes que nada es docente, es socióloga y también es precandidata a legisladora porteña por Unión por la Patria. Bueno, bienvenida Maru, ¿cómo estás? Gracias Julia. Gracias por haber venido. Bueno, vos, hay una historia que me contó Carlitos Figueroa, que es que vos fuiste a la ex ESMA en el acto en el que se recuperó la ESMA, en el famoso discurso en el que Néstor pide perdón en nombre del Estado. Sí. Fuiste con tu viejo, que vos no sabías que tu papá, que es comerciante, sin participación política, o por lo menos eso es lo que vos pensabas. Exacto. Y ahí te enteraste de otra cosa. Sí. Sí, a ver, yo... Digo, para ir un poco a las raíces militantes de Maru Vieli. Bueno, yo en ese año... Vos eras muy chiquita. Era muy chiquita. Estaba en cuarto año de la escuela secundaria. Y ya tenía cierta participación política en la escuela. ¿A qué escuela fuiste? Sí. Güemes y Araos. Sí. En Palermo. Mis viejos tenían el comercio de una cuadra de la escuela. Bueno, fui a esa escuela. ¿Y en tu casa no hablaban de política? Poco. Sí. Mirá, me acuerdo el día que mi viejo votó a Néstor. Ajá. Estuvo todo el día en silencio. Sí. ¿Viste? Le preocupaba. 2003. Sí, contrariado con su voto. Bueno, no sabía quién era, la verdad. Exacto. Entonces, siempre se había... Pero decidió bien. Pero había algo de la elección de Dualde, que es lo que te pasaba con Dualde también. Imagínate que pasaba por ahí. Exacto. Y yo tenía participación en el Centro de Estudiantes. Mi escuela no tenía Centro de Estudiantes en ese momento. Lo habíamos conformado con un grupo de compañeros, muy desde una organización local, independiente y demás. Y, a ver, nunca se había negado el tema, pero nunca se había abordado. Sí. Y fuimos... En la casa. En la casa, en mi casa. Y fuimos con mi viejo a la exesma. Bueno, pero igual eso ya es un montón, ir a la exesma. Sí, exacto. Sí, no... A ver, no recuerdo exactamente cómo surgió ir. ¿Cómo ir? ¿Quién decidió? Pero fuimos los dos, ¿viste? Nos quedamos alejados, pero se escuchaba muy bien. Y me acuerdo, Julia, el momento en el que Néstor pide perdón en nombre del Estado y ver a mi viejo llorar como un niño, ¿viste? Y, bueno, nada, eso nos permitió reencontrarnos con su historia militante. De los dos, mi vieja y mi viejo, militantes en los 70, en la juventud peronista, mi viejo en Flores, responsable de una unidad básica, mi mamá en el movimiento de inquilinos. Mirá. Descubrimos hace poco la historia del movimiento de inquilinos. Sí, la contó Pitu el otro día en una columna. Bueno, mi vieja... Pocca información y mucha sangre derramada de esa organización. Bueno, podemos pedirle a mi vieja que haga sus aportes. Y fue poner arriba de la mesa su experiencia, ¿viste? Yo creo que le pasó... O sea, vos no sabías que tu papá había militado en los 70. No. Y te enteraste que había sido responsable de la JP en Flores. Sí, correcto. Y que, bueno, obviamente, algo había porque mis viejos en el 76 tienen a mi hermano. Sí. Y rápidamente se van de la ciudad. Ellos vivían con un compañero que lo chuparon, digamos. Y se fueron a vivir a Mar del Plata hasta el 80 y pico. Algo había, ¿viste? No es que estaba completamente negado. Pero bueno, fue empezar... Yo creo que lo que le pasó a muchos sobrevivientes de esa generación, que fue con el llamado de Néstor, el reconocimiento de Néstor, que Néstor pida perdón, que sea carne de una generación, fue como pasar de la culpa que sintieron muchos de los que sobrevivieron al orgullo, ¿no? De sentirse parte, al poder hacer ese traspaso de contarle a los hijos la experiencia militante. Por eso del silencio al relato. Al relato, exacto. Al relato de la cotidianidad militante de esa época también, ¿viste? De lo que implicó, del no haber faltado en ninguna marcha, al haber estado. Y bueno, por supuesto, ese relato siempre va a estar acompañado del dolor de esos compañeros de ellos que ya no están. Pero fue realmente un antes y un después ese día, ¿viste? Sí. En la mesa familiar. Y en traer esa experiencia de mis viejos a la mesa familiar. Y vos igual ya militabas un poco en el Centro de Estudiantes, me contaste. Sí, así es. Pero no entendés bien de dónde te vino esa voluntad. Porque aparte... Evidentemente la mamaste de tus viejos. Bueno, sí, pero no fue explícito. Pero aparte otra cosa, te quiero decir, no... Cuando vos empezaste a militar el secundario, no había una referencia política clara. Mirá, yo hice el secundario... Yo soy egresada 2000 de la primaria. Entonces mi secundario fue 2001-2005, ¿viste? Sí. O sea, yo entré a la secundaria de la Rúa yéndose. No, claro, un desastre. No tenés en quién... Y terminé la secundaria con Néstor pagándole al fondo. Esos años de mi secundaria fueron quizás, ¿viste? Los más abrumadores en términos de transformación en el país. Nos pasó Cromañón, también. Yo estaba un cuarto año. Una piba de mi escuela falleció en Cromañón. Conocidos, ¿viste? Es muy cercana la experiencia de Cromañón. También que también representó para nosotros un poco... Bueno, empezar a pensar el autocuidado, ¿no? Empezar a tener otra vinculación con la noche. O vincularnos, digo, empezábamos a salir y clausuraron todos los espacios a donde íbamos. Entonces creo que eso también fue una marca. Además de, bueno, de la militancia en el Centro de Estudiantes, que la recuerdo como algo muy lindo, porque la rectora del Normal 6 en esa época era mujer de Milico. Ah, mirá. Entonces, ¿viste? Para nosotros hacer algo los 24 era toda una batalla, ¿viste? Esas primeras batallas que das contra la autoridad, que fueron de mucho aprendizaje, digamos. ¿Y cuando terminaste la escuela? Terminé la escuela, empecé a estudiar Derecho y Sociología, las dos así en paralelo. Dejé Derecho rápidamente. Y en Sociología, en las primeras materias, un compañero de la facultad me dijo, ¿por qué no te venís a dar apoyo escolar a Zabaleta, el militador de una organización social, a la que yo me sumé, y empecé ahí, en Zabaleta, en Barracasa. La cantidad de gente que pasó por esta colección, por esta serie, y empezó haciendo apoyo escolar, ¿no? Apoyo escolar, ¿viste? Es la puerta de entrada de la militancia. Hay gente que realmente, hay nenes que aprenden con ustedes, o aprenden más ustedes que con los nenes. Y bueno, ambos. Porque esa es la pregunta. Pero es muy loco porque si pensás en otros espacios, si te vas para el lado de la derecha, es muy difícil que el recorrido sea ese. No, por ahí lo tenés a Moritán que lleva la bandina, ¿no? O sea, el contacto con el barrio, pero distinto. Sí, de nada. Pero hay algo de la educación popular, ¿no? Como que también para mí es muy constitutiva de nuestra militancia. De esto de, la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿viste? Yo creo que eso fue medio definitorio también de, por ahí particularmente nuestra trayectoria, que no es que empecé a dar apoyo escolar y lo hice en el kirchnerismo, ¿viste? O sea, era una organización social sin... ¿Cuál? La poderosa. Ajá. Sin pertenencia partidaria. Muy chiquita, no es la poderosa de hoy, ¿no? Sí. O sea, es una poderosa que... Era un germen casi la organización que conocemos hoy. Ahí en Zabaleta, que es donde se fundó la organización. Y ahí desde Zabaleta, un poco para pensar la expansión de esa organización, es que yo me voy a la 31, otros compañeros se van a Fátima, bueno. Y empezamos a hacer crecer la organización. Como expandiéndose desde Zabaleta para otros lados. Exacto. A mí me tocó la 31, ahí en el fondo, Manzana 14. Ahora, yo te quiero preguntar, quiero hacer doble clic acá, porque, como te digo, un montón de gente que pasó por acá, hizo apoyo escolar, por lo general lo pasamos un poco de largo, pero como de verdad siguió siendo tu tema. Sí. La cuestión de la educación, porque ahora además vamos a llegar a eso, vos fundaste un instituto de formación docente, después en la 31, que sigue existiendo, y que es re importante, ¿no? El Dora Costa, que le dicen el Dorita. ¿Qué sacás de esa experiencia? ¿Por qué se parte desde ahí? ¿Hacia dónde se parte? Y como te digo, ¿qué es lo que te deja a vos? Y también, ¿qué es lo que le dejan los nenes? A ver, yo creo que es toparse de frente con otra realidad, con una realidad, es sentir que la política tiene sentido, ¿viste? Que lo que haces es realmente importante, que es poder acompañar esas trayectorias educativas. Yo, ¿viste? Rápidamente empecé a laburar con adultos en educación. Era el apoyo escolar, pero nos pasó también que llegaban las compus del Conectar, ¿viste? Y con las compus del Conectar empezamos a dar espacios de capacitación para las familias de los pibes, con las compus de los pibes, para que puedan, bueno, tener herramientas básicas de computación, ¿viste? Sí, claro, te llegaba la compu y alguien te tenía que enseñar a usarla. Exacto, y además lo que abría la computadora, digo, en la 31, población migrante, la compu era la posibilidad de encontrarse con familiares, ¿viste? Que no se veían hace mucho tiempo. Creo que es eso, ¿no? Creo que la educación es eso un poco también, la posibilidad de interrumpir destinos, ¿no? De decir, che, bueno, esto no tiene por qué ser así, siempre así, sino que puede ser de otro modo. Y creo que eso representa el apoyo escolar como puerta de entrada mucha de la militancia. Después te termina faltando, ¿viste? Como que arrancás por ahí y después decís, bueno, ¿y ahora qué? Como que rápidamente, si te quedás ahí, para mí es complejo también, si te quedás ahí, ¿no? Creo que también hay que seguir buscando. Y bueno, en esa búsqueda, nosotros en la 31, apenas llegamos, que fuimos con otra compañera, Paula y yo, que ahora están en Rawson, construyendo el hormiguero, hicimos una asamblea de vecinos. ¿Vos qué hacemos, viste? Y abrimos la pregunta. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Vos convocaste ahí a los vecinos. Nosotros fuimos a la casa de Juanco, Vector Juanco, que era un referente del barrio. Sí, exacto, un referente. Compañero de la Cámpora. Compañero de la Cámpora, ahora. Claro, en ese momento no. En ese momento tenía un club, el barrio, el Club Mujica. En ese momento estamos hablando del año 2008. 2008, exacto. Tenía un club y en la... Bueno, la Cámpora recién arrancaba a realizarse. Exacto. Estábamos en la casa, en el patio de ese compañero, que es donde damos apoyo escolar, juntamos un grupo de vecinos y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer por el barrio? No sé qué. Y sale, bueno, hay que hacer las cloacas, viste. Sí. ¡Ah, la mierda! Dijimos yo, literal, dijimos nosotros. Y nos pusimos a hacer las cloacas de 200 metros porque no se imaginan la 31 de hoy, ¿no? O sea, y sobre todo esta es la 31 al fondo. O sea, un barrio en el que en ese momento llovía y literalmente se inundaba con mierda, ¿viste? Entonces nos pusimos a hacer las cloacas de ese sector, de esa tira. Del barrio, con muchos vecinos. Y fue constitutivo porque en el 2009 la 31 tiene una ley de urbanización del barrio, ¿no? Que dice, es una ley que establece que había que llevar adelante un proceso de urbanización en el barrio. Entonces nosotros, de alguna forma, estábamos prefigurando con la construcción de las cloacas el reclamo por el cual disputó el barrio muchos años antes, ¿no? Entonces hacíamos las cloacas pero lo complementábamos con corte de la autopista Ilia una vez por mes y de la Ilia bajábamos por el centro hasta la legislatura. O sea, el primer lugar donde nosotros fuimos a reclamar derechos fue la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en donde sistemáticamente desde los barrios los procesos de urbanización se peleaban ahí. Claro. Entonces yo creo que esa experiencia también fue un poco la piedra. Cuando vos decís hacer las cloacas, ¿a qué te referís exactamente? Bueno, en la semana... Digo, ¿cuál era tu tarea en eso? Pico y pala... ¿Estabas vos con la pala en la mano? Sí. Poco el aporte que una podía hacer por el tema de la fuerza. Está bien, pero digo, no es solamente decir, bueno, es por acá... No, no, claro, claro. No, no, de verdad. Pico y pala, no, y bueno, ya he perdido parejas porque tenía olor a caca. Toda la semana. Sí. Pero... Eso es militar, muchachos, ¿eh? Yo fue, para mí fue de las experiencias de las que más aprendí, porque además uno ahora lo mira a la distancia y tengo críticas, ¿viste? Porque decís a los compañeros del barrio que laburaban en la construcción de lunes a viernes, nosotros sábado y domingo nos intentábamos hacer cloacas, ¿viste? Entonces, pero creo que quedó un proceso organizativo ahí de... Viejo, es así, es por acá, hay que poner las patas y hay que mostrarle a la ciudad también que los compañeros cuando se organizan tienen capacidad no solo de reclamar, sino de transformar. Sí. Lo que pasa es que también hay un tema que es que las cloacas las debería hacer una cuadrilla. Correcto. Y no marubiel y con la pala en la mano. Correcto. ¿No? Sí, sí, sí. Y poniendo novios por la del olor a caca. Sí. Sí, sí, por supuesto. Por eso te digo que el complemento de eso era ir a discutir esto mismo, ¿no? Y no quedarnos... Si nos hubiéramos quedado solo haciendo cloacas sin discutir proceso de urbanización, recursos de la ciudad para los barrios, hubiera sido un problema. Claro. Y cuando estabas ahí en ese recorrido después desde la ilia hasta la legislatura y llegabas a la legislatura, ¿te imaginabas del otro lado, adentro? No, jamás. Nunca. No, nunca. No, 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 jamás. De hecho, es muy bueno porque cuando... Después fui, obvio, a visitar compañeros, a visitar a Paula y demás en el transcurso, pero claro, la gente de seguridad no me quería. Hay dos o tres que son los mismos, ¿viste? De aquella época. Sí. Y cuando me vieron estar como lequiladera y dijeron, ¿acá qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿Pero por qué no te querían los guardias? Y éramos bastante jodidos. Éramos insistidores. Porque había un proceso... Te conocían la cara de estar rompiendo las pelotas ahí en la puerta. Sí, 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 sí. Sí, porque éramos intensos y porque había una ley que se tenía que cumplir desde el 2009 y entonces sistemáticamente, con muchos compañeros de ahí del territorio, con la mesa por la urbanización de la 31, que era el ámbito, también que a mí me formó mucho en términos políticos. Bueno, íbamos a discutir que se implemente la ley, que se lleva adelante la ley para que el barrio se urbanice. Claro. Está bueno el recorrido de estar con la pala en el barrio, después de ir caminando a la legislatura y un día ser legisladora, ¿no? Y discutir desde adentro, digamos. Ese es todo el sentido del recorrido. Ahora, volvamos un poco al barrio. Porque vos fundaste un instituto de formación docente. Sí. Que también es un recorrido de que vas a estar enseñándole como a un nene en su cuaderno a la fundación de un instituto docente. Sí. Sí. Nosotros en el 2014 abrimos el Dorita, ¿no? La 31 tiene 40.000 habitantes. Sí. Y ningún espacio para que los vecinos del barrio sigan estudiando cuando termina la secundaria. Ninguna. Y ese fue un poco el sentido, ¿no? De pensar que en el barrio también se puede estudiar, que las compañeras del barrio también pueden ejercer la docencia, ser docentes, vestir el guardapolvo blanco, enseñarle a sus vecinos. Perdón, ¿en la 31 hay escuelas adentro? En la 31 escuelas, sí, hay bachilleratos adentro para secundario, y después el Polo Mujica y el María Elena Huelga están en la puerta del barrio, si se quiere, ¿no? Que tienen primaria y secundaria. Y un jardín en el fondo también nuestro. Sí, pero poco. O sea, los nenes en general se tienen que ir de su barrio para ir a la escuela. Muchos hoy estudian en su barrio y otros sí, se van a distintas escuelas, algunas en Palermo, ahí en Plaza Las Heras, la San Martín es un secundario que estudian muchos vecinos del barrio, una escuela técnica, pero hasta ahí el secundario, ¿no? Y el terciario y la posibilidad de ser docentes, porque además nosotros partimos de una premisa que es que en la Ciudad de Buenos Aires faltan docentes. Recordemos que la ministra Soledad Acuña quiso cerrar los 29 institutos de formación docente. Nosotros le abrimos uno más, decimos, nosotros somos el número 30, porque faltan docentes que quieran ejercer la docencia, y porque además nos parecía sumamente importante que sea adentro del barrio, en el fondo donde hicimos esas cloacas, ¿viste? Viene el fondo, incluso hay muchos vecinos del barrio que dicen, no, al fondo me voy a ir a estudiar, sí, al fondo, al fondo también puedes estudiar. Nosotros en un primer momento lo creamos, fuimos a disputarle al gobierno de la ciudad, hoy tenemos salarios docentes reconocidos por el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hoy tenemos maestras recibidas en su barrio, en el Dorita. Dora Costa fue una militante del peronismo de base, que fue desaparecida en los 70, y, ¿viste? Para mí es muy importante porque no solo estudiar en el barrio te permite las condiciones materiales para hacerlo. O sea, nosotros tenemos un espacio de cuidado para las hijas de las compañeras, el hecho de no viajar, de no volver a las 11 de la noche al barrio, sino lo que representa simbólicamente, ¿no? Que para los pibes de hoy en día tienen vecinas que son maestras, ¿viste? Que visten ese guardapolvo blanco. Eso configura también otro barrio para nosotros, ¿viste? Otras posibilidades. También está esta idea de, que uno lo ve y también muchas veces se ve hasta en las películas, y además la idea de una suerte de salvador que viene de afuera, que cualquier tipo de salida va a venir de afuera, de una mano que alguien te tienda, y nada, puede estar al lado tuyo también. Al lado. De hecho es lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Nuestras compañeras egresadas y estudiantes del Dorita fueron las que asistieron a muchos pibes que habían quedado desconectados con la escuela durante la pandemia. Y me parece que el Dorita, digo, el hormiguero que... ¿Cuántas docentes forma el Dorita? Hoy están estudiando 120 vecinas. Ah, una bocha. ¿Y cuántas se reciben por año? Bueno, nosotros tenemos dos camadas, tres camadas recibidas, 25, 26 compañeras, ¿no? Hay que hacer todo ese trayecto. Claro, es largo, ¿son tres años o...? Cuatro años. Cuatro. Cuatro años de estudio con prácticas, residencias, y además nosotros, obviamente, desde cuando se disputa lo público desde lo popular, tenés que tener la mirada muy atenta de no resignar calidad académica, ¿viste? Claro, claro. Entonces, bueno, eso son trayectorias que requieren mucho acompañamiento. Imagínate, por ahí hay muchas compañeras que terminaron de estudiar su secundaria en otro país hace 20 años. Sí. Entonces, son procesos más largos, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, hoy... Hubo otras que habrán terminado su secundaria en un nocturno como pudieron. Exacto, exactamente. Así que, bueno, el Dorita es un ejemplo un poco también de cómo se construyen instituciones, porque eso es un poco lo que caracteriza a la organización, al hormiguero, ¿no? La construcción de institucionalidad. Claro. El Dorita, en Fátima FM Soldati. Porque, claro, ¿cómo es la vinculación de...? Por un lado, el Dorita tiene una vinculación con el hormiguero. Es del hormiguero. Es del hormiguero, pero al mismo tiempo es un instituto docente con reconocimiento del Estado y todo eso. Sí, esa es un poco la lógica desde la cual nosotros construimos, ¿no? Ahí en el 2011, nosotros, varios compañeros, nos vamos de la poderosa. La muerte de Néstor fue un simbronazo, también. Ah, si querés hablar del tema, a mí me interesa cuando existen esas escisiones o cuando una organización se parte por algún hecho político. ¿Cuál fue la excursión de fondo? A ver, bueno, por un lado, muchos compañeros, yo esto te lo escuché decir a vos también, Julia, que te pasó por ahí en tu trayectoria. Nos reconocíamos kirchneristas, pero no al interior de la organización. No, no, era un tabú. Exacto. Y nos pasó con la muerte de Néstor que muchos fuimos juntos a la plaza, ¿viste? A llorar, a mares, además. Y capaz la lectura orgánica no había sido la misma. Decir, che, bueno, acá está pasando algo. Eso por un lado y después quizás algunas cuestiones más del orden de lo metodológico, ¿no? Yo tengo igual los mejores recuerdos de la poderosa. Fue una escuela de la militancia para mí. Y además imagino que hoy te cursás con compañeros y son... Nacho Levi, uno de los compañeros que aprendí un montón, ¿viste? Pero bueno, en ese momento decidimos tomar nuestro camino y construir la herramienta nuestra organizativa, que fue el hormiguero. Eramos muy poquitos. Pero, perdón, además ahora la poderosa está militando para la candidatura de Juan Grabois, muy claramente. Sí. Nos volvemos a encontrar, muchachos. Y cuando las papas queman ni te digo lo que vamos a hacer con Juan. No, ni hablar. Ni te digo. Totalmente. Así que, bueno, 15, 20 compañeros, construimos el hormiguero, año 2011. Tampoco fue que nos fuimos de la poderosa y rápidamente nos insertamos en el kirchnerismo en términos orgánicos, ya nos reconocíamos. Pero, digo, también creo que en ese momento tampoco estaba claro en lo que en su momento era el Frente para la Victoria, un proyecto de ciudad. Total. ¿No? Ahora, después te voy a preguntar si ahora está claro. Ah, sí. Después hablamos de eso, pero en ese momento... Además, también había mucha, una militancia muy silvestre, ¿no? Sí. Como que surgían cositas por todas partes. Y no era que te recibía Néstor en el despacho de la Casa Rosada, ni que vos ibas a recibir fondos para... Ahora ya estás adentro, digamos. ¿Entendés? O que ibas a recibir fondos para hacer tu militancia. Era como que... Sí, tal cual. Sucedía, ¿no? Y nosotros... Con una referencia política. Exacto. Pero no con una vinculación directa. Y nosotros con un anclaje muy de la ciudad. Sí. Muy en la ciudad, muy de discutir cuestiones que tienen que ver con lo local, ¿viste? Entonces eso también quizás generaba mayor distancia con lo que en ese momento representaba el Frente para la Victoria. Sin embargo, obviamente, 2012, 13, bueno, ya nos fuimos acercando. Sí. Te mencionaba Paula, que nos vinculamos a través también de lo que ella laburó en la legislatura en su momento. Con el Pitu también nos hemos encontrado. El Pitu está en todas. Cuando se recibieron algunos de profesorados. Sí, sí, así es. En su momento hicimos algunas experiencias. Las villas al frente, habíamos armado con compañeros más rojitos que el Pitu, éramos en ese momento. Pero participamos de ese armado. Después hicimos una ciudad más justa, que también vino el Pitu, una iniciativa para pensar agenda de ciudad. Mientras íbamos construyendo instituciones, ¿no? El Dorita, una escuela de adultos en Rodrigo Bueno, una radio, FM Soldati, en Fátima, la 91.3. ¿Cuántos años lleva esa radio? Y 2012 es la radio. Sí, sí. Lleva tiempo. 11 años, un montón. Y ahora tenés 11 instituciones educativas. 11 instituciones, no todas educativas. Ah, ok, en general. ¿Habriste más instituciones educativas que en el gobierno de Macri? Sí, sin duda. Sin duda. Por un sola. Sola con sus compañeros. No, no, con un montón de compañeros. Por supuesto, para mí. No, esto, la radio, ¿no? Y de la radio también, ahí en Soldati, que hoy en día se preguntan quién es el intendente de Soldati, ¿viste? Sí, sí, sí. Es re importante. Le encanta ese chiste al Pitu. Van a Soldati y preguntan por el intendente. Y para nosotros tiene un valor muy importante que barrios que tienen ese nivel de desprecio por parte de la ciudad tengan sus propios medios de comunicación, ¿no? Que transmitimos acá chispas, el cura tiene un programa y es muy territorial. Es muy territorial y barrial y representa las voces de los compañeros. Una radio, además, que en el último tiempo se ocupó también de generar una red de conectividad, Soldati Conectada. Iba a decir, la conectividad también. Exacto. Para garantizar Wi-Fi. Pasa esto también, Julia, ¿viste? Que en los barrios, los servicios públicos, en los barrios populares, los servicios públicos terminan siendo muchas veces más caros y de peor calidad. La garrafa por el gas y conectividad termina siendo una estafa muchas veces, ¿viste? Un servicio de mierda. Bueno, cuando se preguntan, ay, ¿por qué tienen DirecTV? ¿Por qué no pueden tener otra cosa? Exacto. Y es carísimo. Y es carísimo DirecTV. Entonces, ahí la construcción de la red, de Soldati Conectada, saliendo de la lógica de cliente o consumidor y pasando una lógica más de asociados, ¿viste? Y después, otros espacios por fuera de los barrios. Vuela el PES, Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, también es del hormiguero. También ahí nos dimos como una lógica de salir a disputar el sentido en otros barrios de la ciudad. Más clase media, ¿no? Y para mí hay algo de la construcción de institucionalidad, que es un poco una marca nuestra, que no es ni mejor ni peor que otras militancias, pero que funciona en algunos sentidos muy bien, ¿viste? Para mí la construcción de institucionalidad, de procesos, es medio un antídoto contra la ansiedad. ¿Viste? O sea, tenés que... Es método. Sí. Son discusiones donde ves los resultados quizás al tiempo, dos, tres años, que requieren de mucho compromiso. Son escuelas de gestión también, ¿viste? Porque estás gestionando desde lo comunitario. Y eso también muchas veces te aporta cuadros para después tener responsabilidades en términos institucionales en la política. Te permite tener una discusión sectorial, porque para la política muchas veces discutir cultura, ¿desde dónde lo haces? Bueno, nosotros lo hacemos desde un centro cultural, ¿viste? O lo hacemos desde una radio, o lo hacemos desde instituciones educativas. Entonces, creo que si pensamos lo comunitario y la construcción de lo comunitario para ampliar lo público, desde otra lógica, también nos permite ampliar la llegada de la militancia política, desde otro lugar, ¿viste? No solo desde la básica, que es muy, muy, muy valiosa, sino desde otros espacios. Bueno, militante político es el que gestiona el centro cultural, donde vas con tus amigos a disfrutar la noche, militante político es el docente que da clase en la 31, militante político es el comunicador que labura en la radio. Creo que interpela también desde otros lugares, construye otros puentes en esta ciudad, que es tan necesario construir otros puentes. Maru, vos sos de, te voy a ser honesta con esto, de las legisladoras que uno dice, se merece el lugar en el que está, porque por una construcción militante absolutamente real, por esto que decías vos, bueno, por toda esta historia que contás y porque además también, por la representación sectorial de ciertos sectores, territorios, problemáticas, concretas, soluciones que vos montaste, no para ser legisladora, sino por las necesidades existentes. Sí, la idea también de estar afuera de la legislatura reclamando y de hacer ese paso, ¿no? Y en algún momento entrar, ¿no? Y las personas que están ahí afuera reclamando, probablemente sean las que más entienden cuáles son esas necesidades cuando están adentro. Totalmente, ahora bien, muchas veces da la sensación cuando uno está, yo laburé adentro de la legislatura, también lo puedo decir desde afuera y desde adentro, que muchos, incluso del espacio del peronismo porteño, están ahí y que durante mucho tiempo fueron funcionales un poco, en definitiva, al proyecto macrista, o por desidia, o porque votaron leyes que formaban parte de esos negocios que, en definitiva, hacen todo el tiempo desde el macrismo. ¿Cómo me respondes a este diagnóstico? Cágame a pedos o decime tenés razón en una parte. No, a ver, yo te digo, para mí el análisis que nosotros hacemos es que durante mucho tiempo se decidió no pensar la ciudad como territorio a disputar. Y eso es un problema, ¿no? Porque si se piensa solamente desde el aporte de los votos para un proyecto nacional, hay algo que está subrepresentado. Claro, y no vas a llegar nunca, además. Y no vas a llegar nunca. Y creo que en los últimos años sí hubo un giro en la fuerza política de poder pensar una agenda local. Sí. Y que ese es el mayor aporte. Yo creo que, y esto lo discuto al día de hoy con muchos compañeros, de todas formas yo creo que en los últimos cuatro años, digamos, por lo menos te cuento lo que viví yo desde la legislatura también. Nosotros tenemos un bloque de 19 legisladores que ha votado siempre en consonancia con un proyecto alternativo de ciudad en las antípodas del PRO. En los últimos cuatro años no hubo de esto. Nada, cero. Pero reconoces que antes sí había mucho de... Sí, y también reconozco que antes había muchos compañeros peleando por una lógica distinta al interior del espacio, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con la concepción de cuál es la tarea de la militancia y de la política en la ciudad que otra cosa, ¿no? Esta discusión que para mí no es antagónica, ¿no? Hay un antagonismo a empezar. No, bueno, pero acá en la ciudad se disputa lo nacional, entonces la gente vota por lo nacional, entonces la ciudad queda como relegada a un segundo plano en la discusión pública. Y yo creo que nosotros no podemos ser espectadores pasivos de esa afirmación. No, porque además vos viste todo lo que pasó en estos años en la ciudad, digamos. El proyecto Macrita en la ciudad no es que se quedó en hacer unas bicisendas y un poco... No, no, el proyecto fue un proyecto inmobiliario muy serio. Total, y te digo dos cosas más para complementar lo que decía. Por un lado, construir agenda local no es negar nuestra identidad, porque hay muchos compañeros que también por ahí a veces en el afán de construir proyecto local creen que en realidad eso es poner abajo de la mesa nuestras referencias, disfrazarnos de un poquito más... No, 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 o sea, nosotros tenemos que reconocernos kirchneristas. Y eso no va en detrimento de construir una agenda local. Eso por un lado me parece re importante, ¿viste? Porque si no a veces pareciera ser que construir un proyecto para la ciudad hay que negar de dónde uno viene hacia dónde uno va. Y eso es un error para mí. Y por otro lado, creo que nosotros tenemos la responsabilidad desde la legislatura, desde los lugares que tenemos, de justamente que los porteños y las porteñas se identifiquen en problemas, demandas, y que algo que hoy aparece como totalmente naturalizado se ponga arriba de la mesa. Para mí Costa Salguero, y todo lo que pasó con Costa Salguero, es un muy buen ejemplo de eso. Porque pasaron 30 años de concesión, ¿no? Se vencía la concesión de un espacio que yo tengo 35, muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos con que ahí eso había sido un balneario público y lo que se podía hacer en ese espacio, dos hectáreas de cara al río. Bueno, ¿y qué sucedió? Bueno, en el 2019 los legisladores de Martín Lustó, lo voy a decir nuevamente, decidieron vender ese previo. O sea, se terminaba una concesión de 13 años y lo mejor que se les ocurrió fue... Venderlo. Vendamos. Y nosotros, nuestra fuerza política, y desde el PJ también y demás, construimos ahí una demanda y articulamos una demanda. Futuroc tuvo un rol reimportante. Nos involucramos muchísimo con ese parque. 53.000 firmas juntamos. Y más allá de los resultados, que igual yo creo que hoy lo que va a pasar ahí es mucho mejor que lo que ellos hubieran hecho sin nuestra presencia, ¿no? Y sin nosotros insistiendo. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Bueno, ahora inauguró, ahora Jorge Macri, un pedacito de verde. Y sobre todo se montaron sobre nuestra agenda, ¿no? De decir, bueno, no, ahí va a haber un gran parque público. Va a haber un parque. Después te hacen la torre igual, ¿no? Después la torre va a estar. Pero sobre todo me parece que lo que nosotros hicimos con eso fue dar una disputa del sentido, ¿no? Como de cuántos oyentes de Futuroc quizás no se habían preguntado nunca por el río, por el acceso al río, por la costanera. Bueno, imponer esa agenda es parte de lo que me parece estamos tratando de hacer y está tratando de hacer nuestra fuerza política hace años. Está bueno que no nos haga sentir muy perdedores sobre lo de Costa Salguero, como por lo menos algo quedó, ¿no? No, recontra. Para mí, en la discusión del poder imaginarnos, del correr, viste, como los límites de lo posible, del imaginarnos, del poner en agenda discusiones locales. Nosotros tenemos que discutir. Oigo, es esto que vos decís. Cuando se discute alquileres, cuando se discute las dificultades que hacen a la vida cotidiana, tenemos que poder incorporar que gran parte de eso está definido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Sí. Y, bueno, es tarea de la militancia y de la fuerza política que el resto de los vecinos de la ciudad interpreten que ahí hay responsabilidades locales. Me parece muy importante que Santoro haya tomado la cuestión de los alquileres como una de las banderas principales o de los ejes principales de la campaña porque es el drama que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país también, pero acá, que si se te llega a vencer el alquiler, no sabes qué vas a hacer. Es muy tremendo. Sí. Y que tiene que ver también con las decisiones que tomen quienes estén gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Que además... Porque el SFER termina generando que Airbnb gane todo o que el negocio inmobiliario, la especulación inmobiliaria tenga un montón de viviendas vacías. La verdad que si el Estado no se mete, cagaste. Y además, Julia, o sea, en los últimos 10 años se vendieron y o concesionaron 450 hectáreas de tierra en la ciudad. Y yo creo que gran parte de esas hectáreas se podrían haber puesto también para resolver el problema de los alquileres, ¿no? Y Leandro está planteando la necesidad de tener un parque público de alquileres, que de alguna forma, junto con otras medidas, porque no es un problema sencillo de resolver, pero de alguna forma te permita regular un poquito el precio de los alquileres, obviamente regular el alquiler temporal, obviamente hacer algo con las más de 240.000 viviendas vacías que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una batería de políticas que hay que llevar adelante y que son gestión de lo local, digamos. Sí, gestión de lo local, totalmente. Maru, ¿por qué viste que hay todo un sector, tal vez, que quiere darle el voto a Santoro en la primera vuelta, pero en La Paz o tiene ganas de que Lustó le gane a Macri? Y bueno, ustedes están tratando de pelear contra ese voto táctico. Sí. Yo creo que ese es un voto de la resignación. Sí. Y creo que no es tiempo de resignarnos a nada. Yo creo que hay que sacarnos de la cabeza la idea de que no podemos ganar la Ciudad de Buenos Aires nunca. Creo que meternos en un balotage con Jorge Macri nos pone muy competitivos. Es mejor que el balotage con Lustó. Sí. Además, yo la verdad es que creo, no quiero desencantar a nadie, pero que la paso, la va a ganar Jorge Macri, más allá de algunos aportes que quiera hacer algo. Alguien... Sí, y que puede llegar Santoro ese balotage. Y que puede llegar Santoro ese balotage. Sin dudas, ellos traen al primo del dueño del... La verdad es que es un candidato que deja bastante que desear y nosotros tenemos un candidato con capacidad de ampliar, que es Leandro, ¿no? Sí, con gran oratoria también, es un tipo que lo escuchás y tiene eso. Y además, es más probable un elector de Lustó siendo a Santoro que viceversa, que un elector de Macri siendo a Santoro. En esa alquimia es más probable. Y además, el que piense que hay algún matiz respecto del modelo de ciudad que van a representar, bueno, los invito a revisar conmigo lo que pasó en la legislatura en estos últimos años. No solo venta de tierra, acompañamiento de convenios urbanísticos, ¿no? Ahí Leandro dice algo que a mí me parece fabuloso, que es sastrería militar, uno de los convenios urbanísticos. Dos torres, una se llama Martín, la otra Lustó. Sí, lo escuché, me hizo que la revisa. Es así, porque eso lo impulsaron los radicales, no solo que lo acompañaron, lo impulsaron. Manuela Turte es la presidenta de la Comisión de Educación, yo soy la vicepresidenta. No hay forma de que avance un proyecto que implique garantizar derechos para los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, dicen que Soledad Acuña sería la vice de Martín Lustó. Soledad Acuña, la mina que se encargó de recortar presupuesto. La peor ministra de Educación de la historia de la ciudad. Sí, de perseguir a los padres de los niños que tomaban las escuelas, de mandarles ahí carta de documento, mandarle a la policía a la casa. Sobran los motivos para acompañar a Leandro en esta elección, para acompañarnos, para apoyarnos, porque creo que tampoco es lo mismo que suceda el lunes, ¿no? Cómo le damos esos resultados. Que Leandro sea el candidato más votado de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que poder llegar a eso para entrar en una general mucho más competitivos y para meternos en un balotage. Maru, muchas gracias por haber venido. Me encanta esta conversación, la verdad que siempre son conversaciones inspiradoras, ¿no es cierto? Muy bien pasó. Maruvieli que es candidata en Unión por la Patria, así que ustedes después ya el domingo verán si la quieren votar a Maruvieli después de esta conversación. Gracias Maru, vamos a escuchar un poquitito de música, vamos a escuchar a Madonna.